Jornada de fuertes caídas para el IBEX 35 ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas en España. La incertidumbre generada por la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista ha pasado factura al selectivo, que se ha dejado un 1,7%. Solo tres valores han conseguido cerrar en verde, liderados por IAG, que ha conseguido mantenerse a flote al subir un 2,2% gracias al desplome del precio del petróleo, que hasta ahora se deja cerca de un 3%. También en verde ha cerrado Amadeus con una subida del 0,9% y Melia con un 0,2%. Sin embargo, caídas en el resto de valores, especialmente entre los bancos y las energéticas. CaixaBank ha sido el más bajista al dejarse un 3,8%, seguido de Gas Natural con un 3,3% y Acciona con un 3,2%. En el mercado de divisas muy pendientes del euro, que ha marcado un nuevo mínimo anual frente al dólar y cotiza por debajo de los 1,17 billetes verdes. En el resto de Europa, caídas también en la bolsa de Lisboa cercanas al 1%, aunque el Futsi 100 y el DAX 30 han conseguido cerrar en verde. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.